Una de las noticias que mayor impacto causó en el cierre del año fue la represión y la detención de más de 50 campesinos y activistas de las zonas de Rivas y el Tule ocurridas en la víspera del día de Navidad. Posteriormente decenas de ellos fueron puestos en libertad, pero por lo menos seis de estos activistas, los líderes de las protestas contra la concesión del canal interoceánico frente a la amenaza de expropiación de sus propiedades, fueron retenidos ilegalmente en las cárceles del Chipote durante seis días, desde el 24 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Ellos son Octavio Ortega de Rivas y coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Ronald Enríquez, también productor de Rivas y asociado con el propio partido de gobierno Frente Sandinista y otras cuatro personas del Tule, Freddy Antonio Orozco, productor, campesino, agricultor, Jairo Lazo Gaitán, Danilo Lorillo González y Manuel Antonio Vega, ellos cuatro miembros del Tule. Ya se encuentran en libertad desde el pasado 30 de diciembre, las autoridades no brindaron ninguna explicación sobre por qué se violó la ley de manera expresa, no los quisieron presentar ante las autoridades judiciales, lo dejaron en libertad y ahora tenemos la versión de lo que ocurrió en esos días. Veamos lo que dicen a través de la línea telefónica Octavio Ortega desde Rivas y por otro lado, Freddy Orozco y Danilo Lorillo desde el Tule. La golpiza que recibí fue demasiada criminal en el tranque, yo estuve protegiendo a una niña de 12 años que estaba engalarido, pues llorando, y ahí fue al primero que me dieron fue un culatazo con un AK-47 en mi ceja izquierda, pues que me abrió. Yo tengo una brecha que perfectamente pueden quedar 10 puntadas, ¿ves? Y esa es como decía Clodomiro, surcidas de 3 en 3, bañado en sangre, las costillas desbaratadas, agarrotazos, los pies, los músculos, hasta el día de hoy es difícil para mí caminar, respirar, dormir. Esa presión psicológica de que no te puedes ni levantar y tienes que levantarte a las 6 y media de la mañana que pasan listas y pegarte frente a la puerta y decirte un nombre, ¿verdad? Algo que era súper doloroso, no necesitas que alguien te golpee más de eso. Tienes únicamente una hora de agua por la mañana y otra hora de agua por la tarde. Yo, el primer día, nosotros no sabíamos cuál era la modalidad, no teníamos en qué recoger agua. Y a las 10, 11 de la mañana, muriéndome de sed, tuve que beber agua de una pila que esté estancada de quién sabe cuántos años tendrá esa pila, pero no tenía otra opción. Preguntas qué hora es, preguntas qué día es, y estás totalmente encerrado, sin saber nada de lo que pasa en el mundo exterior. Cuando vivían en el bus, habían 20 detenidos en el bus. Nos tiraron al suelo, en el bus, en el piso del bus, ahí nos acostaron a todos. Cuando nos acostaron, habían dos antimotines que nos pasaban caminando encima, a todos. Y burlándose de nosotros que no pudieran conocer el chipote. El primer día que llegamos, ellos eran unos... Se portaron con nosotros como que nosotros éramos unos animales salvajes. Nos trataban de hijo de fe para arriba, que aquí no van a salir, que son unos desgraciados. Y solo palabras obscenas, ¿me entiendes? Incluso nos ponían las manos en la cabeza para caminar a las centras. Cuando nos sacaron a dar las declaraciones, nos golpeaban la cabeza. Y un así caminando, corriendo, porque ellos nos acaban corriendo, no al suave. Y ahí íbamos corriendo el primer día y ellos nos iban golpeando la cabeza. Nos iban metiendo los pies como para que nosotros nos cayéramos en el transcurso. El otro día nos trataron bastante incómodos. Solo con palabras verbales, nada más. Y solo a las gatas, empurones. Y golpes no, para qué, no hay que ser mentirosos. Pero empurones, palabras obscenas y todo. El día model chorro, ¿quién sale de ahí? Y comida nos daban un gallo pintito, todo malo. Y eso lo daban a él, después al muerto, a él nos lo daban. A él de cenar, a él de desayuno y así. Y ahora vamos con la última información sobre lo que está ocurriendo en el Tule. Deni Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se encuentra en esa comunidad. Y sostiene que, lo que dice la gente, la policía mantiene un clima de intimidación en contra de los campesinos que mantienen esta demanda de protesta, reclamando la derogación de la ley del canal interoceánico. La gente todavía se mantiene, digamos, intimidada por la policía, ¿verdad? No porque la policía esté desarrollando una acción permanente, sino por las acciones que desarrollaron a partir de los hechos del 24 de diciembre. De acuerdo a lo que dice la gente, la policía se dedicó, después del 24, 25 y 26, a visitar algunas comunidades, diciéndoles, pues, en algunos, las denuncias que tenemos es que les decían que se fueran de sus casas, que si no se iban a matar. Además, están planteando que hay una comunidad que se llama Los Robles, donde prácticamente se ha militarizado y el ejército tiene ocupada una escuela primaria. Se ha instalado un destacamento militar. Pedimos seguimiento a los casos de las personas que fueron golpeadas. Identificamos más o menos unas seis personas que tienen impactos de bala de goma en su cuerpo, que tienen lesiones superficiales y que no han podido o no han querido, por temor, asistir al centro de salud a curarse y han tenido que estarse curando en sus casas. Entrevistamos con el jefe de la policía en el Tule y nos comentaba que ellos no están, digamos, en ninguna posición de intimidar a la gente, nos decía. Más bien están procurando recuperar la confianza de la gente. Este es lo que dice el jefe.